¡Suscríbete al canal! Al profesor y doctor Mateo Bassetti, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital General de San Martino en Génova, Italia, el virus está cambiando de gravedad y aseguró que los pacientes ahora están sobreviviendo a infecciones que los habrían matado al inicio de la pandemia. El científico está causando gran revuelo a nivel internacional luego que afirmara que el coronavirus, que una vez fue un tigre agresivo, se ha debilitado y se ha convertido más en un gato salvaje. Para el investigador, esto podría deberse a una mutación genética en el virus que lo hace menos letal, debido a tratamientos mejorados o porque las personas no se están infectando con dosis tan grandes debido al distanciamiento social. El científico aseguró que los pacientes con coronavirus parecen estar tolerando mucho mejor la enfermedad de lo que estaban al comienzo de la epidemia en Italia. Si el debilitamiento del virus es cierto, COVID-19 podría incluso desaparecer sin una vacuna al volverse tan débil que se extinga por sí solo, sostiene el profesor italiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!